¡Hola! Hoy vamos a preparar un ramen al que no le vamos a añadir ningún tipo de fideo, pero os aseguro que queda buenísimo. Y mirad qué pinta tiene, buenísima, ¿verdad? Bueno, pues para prepararlo necesitaremos caldo o fumé de pescado. También necesitaremos repollo o col blanca, el tallo verde de una cebolla fresca, huevo cocido, pescado o marisco limpio, puedes utilizar el pescado o el marisco que más te guste. También necesitaremos un poco de jengibre y un poquito de soja, aunque ésta sería opcional. Lo primero que haremos será cocer los huevos durante 10 minutos en abundante agua salada. Mientras vamos a calentar el caldo. Mientras el caldo se calienta, vamos a picar el repollo así, en tiras largas. Mirad, yo las voy a dejar así, ¿veis? Pero podéis cortarlas como queráis. Cuando el caldo empiece a hervir, le añadimos el pescado limpio y aunque yo lo tengo partido en trocitos, lo podéis poner entero y cuando lo tengáis cocido, trocearlo. Y vamos a dejar que cueza durante dos minutos aproximadamente, aunque esto dependerá del pescado y el marisco que vayáis a utilizar. Cuando haya pasado el tiempo, lo retiramos. Y ahora vamos a ponerle un poco de jengibre rallado al caldo. Si el caldo que vais a utilizar no lleva sal, éste es el momento de rectificarlo. También añadimos el repollo y vamos a dejar que cueza a fuego lento durante 10 minutos aproximadamente. Cuando ya tengamos los huevos cocidos, los pelamos y los partimos por la mitad y vamos a macerarlos con la salsa de soja. Aunque como os dije antes, si no os gusta, no se la pongáis. Y por último vamos a picar la parte verde de la cebolleta. Con este simple gesto le daremos mucho frescor al plato. Y ahora vamos a montar la receta. En un bol vamos a ir poniendo el repollo. Y ahora lo cubrimos con caldo. También vamos a ponerle el pescado y el marisco que teníamos reservado. Ahora un poco de cebolleta. Y por último los huevos. Y ya lo tendremos listo. Mirad que pinta. Os aseguro que está buenísimo. Así que nada, espero que os haya gustado y que lo hagáis. Venga, hasta luego.